El día de hoy nos trae tips para limpiar nuestras brochas, señora, porque todos los días nos maquillamos y las dejamos como acaban, ¿verdad? Así que, buenos días, preciosa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Moni, muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí, bien mexicana. Sí, bien mexicana. Como dice, este, Sandy, a ver si nos produciste a todos súper bien. Muy bien, qué bueno, guapísima, eres guapísima. Bueno, para estas fiestas creo que, bueno, es súper importante que nuestras herramientas estén limpias para que nuestro maquillaje quede impecable. He notado que muchas personas a veces no limpian sus brochas y yo pensaba que solamente como los profesionales usaban brochas, pero me he dado cuenta que realmente todo mundo usa brochas, entonces es indispensable saber cómo limpiar nuestras brochas, ¿no? Pues platícame, porque yo no las sé limpiar, yo voy a poner mucho. Este, bueno, es importante limpiar tus brochitas. Ajá. Bueno, depende qué tan, qué tan seguido te, ajá, qué tan seguido las usas, pero si las usas diario. Sí. Es importante que las laves mínimo dos veces al mes, o sea, cada quince días, ¿no? Si no las usas tanto tiempo, pues una vez al mes está increíble, ¿no? Correcto. Para limpiarlas es importante tener aceite de oliva en tu casa, aceite de oliva, jabón líquido para manos, y servituallas. Bien. Les voy, hay un producto que existe en el mercado que es especial para limpiar brochas, pero no las limpia de una manera como tan profunda, digamos. Es importante que sea con una servitualla porque no se pela. Normalmente el papel. No puede ser una franela, ¿no? Puede ser una toalla, servitualla. La servitualla lo que hace es que tiene este poder como de absorción. Ajá. Entonces, quita muy bien como el producto de la brocha. ¿Y todas las brochas las limpio igual? Sí. Llevan el mismo procedimiento. Este proceso de hacerlo con el limpiador para brochas que ya vienen en el súper. Ok. Es para limpiarlas si quieres cambiar de otro tono de color para que no encimes ese color que ya tenías, o para hacerlo muy rápido, ¿no? Pero para limpiarlas como a profundidad si necesitas hacerlo con aceite de oliva y es muy bueno. Ok. Aquí ya le quitamos todo el color y esta ya está totalmente limpia, pero no a profundidad, ¿no? Esta la puedes volver a usar, pero sí es necesario que la laves a profundidad. ¿Ah, sí? Ahora vamos a ver cómo lavamos las brochas a profundidad. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en nuestro platito vamos a aplicar el champú para manos. Ajá, el jabón para manos. Es esencial que sea para manos, pues, bueno, el producto está especializado para que cuide tu piel, es antibacterial, lo que le pueda ayudar a tus brochas a que, pues, elimine todas las bacterias que tiene. Ok. ¿Y después? Y aceite de oliva, un chorrito, un poquitito. Si tú te pasas el aceite de oliva, puedes hacer que tus brochas como que se pongan súper aceitosas y tu maquillaje quede súper aceitoso. La puedo echar a perder, entonces, ¿cuánto es lo correcto? Súper poquito. Como tres, tres push de, de, de jabón líquido. Ajá, y por uno de aceite de oliva, sí. Entonces. Ok, ahí se ve perfecto. Entonces, con tu bro, bueno, vamos a agarrar una brochita sucia. Ajá. Y en movimientos circulares vamos a limpiar nuestra brocha en los dos productos. Ajá. Tratando de combinarlos. Luego, luego vas a ver que se va, como que vaya saliendo el producto. Lo que hace el aceite de oliva es despegar toda la base, las sombras, este, los productos líquidos que ocupamos en nuestro maquillaje. Ajá. Y, bueno, después voy a usar la tarjita. Oye, ¿y qué dijiste, Maite? Hoy, no, ayer no tuve tiempo de la, de lavar mis brochas. De lavar mis brochas. Hoy lo hago en Mujeres 24-7, ¿no? Ajá. Voy a lavar mis brochas. Voy a lavar mis brochas. Voy a acabarme el agua. Este, hay, bueno, hay este producto especial y que sirve para limpiar las brochas. Ajá. Tiene un, una cierta rugosidad, pero lo pueden hacer con cualquier plastiquito que tenga textura. Ajá. O si no tienes, con tu propia mano, vas a hacerle círculos a tu brocha. Sí. Sin presionar, ya el mismo producto que le, que le aplicamos, va a quitarle toda la suciedad. Sí, viste, Maite. Sí, qué barbaridad. Ya sale ahí, todo el blush, todo el maquillaje que, que, que absorbió la brocha. Sí, y bueno, en realidad es, esto es lo que provoca, si no las limpias, los granitos que te salen, los puntos negros. Sí. Sí. Este, es súper importante limpiarlas. Y tapas tus poros también. Sí, también tapas tus poros. No, Maite. Ajá. Y bueno, hay que, también hay que intentar cuidarles como su pelito, son bastante como, no son, no son baratas las brochitas. Sí. Entonces, hay que cuidarlas. Hay que, bueno, con una toallita las presionamos. Para absorber. Para absorber. Ajá. El resto del. Del agua. De la humedad. Bien. Sí, no, aquí ya no la tallamos. ¿Ah, ya no? No, no, no. Fíjese qué importante eso, ¿eh? Ya no puede tallarla sobre la toalla. Ajá. Que es lo mismo con nuestro cabello, ¿no? Así que, le hacemos así al cabello y eso lo maltrata muchísimo. No, no lo debo hacer. No. Señora, ¿no escuchaste este cabello? Así de maltratado. Oye, Maite, deberías de darnos también ese tipo de tips para todas las mujeres. Ya hablamos del cabello con Sandy, la. Ah, es que no me tocó. Sí, no te tocó, ya ves. Ya te lo me tocó. No pones atención. Pero, pero voy a buscar ahí en YouTube. Sí, claro. Porque todos los subimos a YouTube. Sí, claro. Y o en la página de mujeres veinticuatro siete. Por ahí. Bueno. Búsquenos también. Bien, Maite. Y con tu servito allá, para que vuelva a agarrar la forma de tu, de tu brochita y no pierda como los pelitos, la vas a enrollar. Con cuidado. Y la vas a dejar así, secar. Así es como la vas a dejar secar. Siguiendo la humedad. Sí, sigas. Y la puedes poner al sol, así acostadita. Ajá. Para que, pues, se seque más por la parte de adentro, ¿no? Ajá. Ajá. También es importante que nunca, ay, nunca lo hagan con agua caliente porque despega el pelito que está, está pegado en la brocha, ¿no? Oye, qué interesante todo lo que nos estás contando porque la verdad es que todas las mujeres utilizamos este tipo de instrumentos. Sí. Y no sabemos cómo mantenerlos en buen, en perfecto estado. Entonces, para un excelente maquillaje, por favor, aprenda lo que nos está enseñando Maite Ávila el día de hoy.